Este es uno de los temas que más a mí me gusta de este estilo de concierto que yo suelo hacer en estos momentos pues en nombre del amor, de la amistad y de todas las cosas bellas. María Greber, extraordinaria compositora, hizo esto para que yo lo cantara, olvídate de lo que está. Porque esta es alma mía. Cuando usted quiera más. Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda Tu sufrimiento, tu horrible padecer Fingiendo una existencia Siempre llena de dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrara un alma como la mía Si yo encontrara un alma como la mía Le contaría Un alma que al mirarme Siente sin ganas Me lo dijese todo Con la mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme Que al besarme sintiera Lo que yo siento Lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría Si yo encontrara un alma como la mía? Si yo encontrara un alma como la mía Si yo encontrara un alma como la mía Un alma que al mirarme Sin decir nada Sin decir nada Sin decir nada Me lo dijese todo Con la mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme Que al besarme sintiera Lo que yo siento Lo que yo siento Y a veces Me pregunto ¿Qué pasaría Si yo encontrara un alma como la mía? Si yo encontrara un alma como la mía Muchas llenas Me honran Viva 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 el amor muchachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!